Pablo Peña, jugador de Unión, hermanos, que hoy hace su debut en esta Liga Atlántida. Y bueno, debut con victoria y con goleada. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Tuvimos la fecha libre el domingo pasado y bueno, tocó debut y tocó ganar. Y bueno, vamos a ver si podemos seguir por la misma acción. Pero además de ser el golero, usted hoy metió un tiro libre, un golazo. Que bueno, ¿cómo lo vivió? Bien, bien, en realidad. Le pegué al arco, le pasó por el medio de la barrera y le pegué fuerte. Le volaron en el avión y pasó, tuve la suerte de meter. Y bueno, yo qué sé. Son cosas que se dan en los partidos y hay que aprovecharlas y hay que disfrutarlas. Es de tirar usted tiro libre porque usted le pidió la pelota. Sí, sí, es verdad. Después inclusive pedí el penal y también lo hice. Y bueno, está. Hay que sumar para el equipo siempre. ¿A qué viene esta unión, hermanos? Obviamente es el debut. ¿Con qué expectativas viene a esta Liga? Y yo qué sé. Venimos a disfrutar más que nada y ver qué es lo que surge de aquí a lo que vaya aconteciendo en la apertura. En realidad nosotros armamos el cuadro para poder juntarnos entre amigos y poder jugar fútbol. Y tratar de hacer un lindo fútbol, de hacer un fútbol de por abajo. Las canchas del country son espectaculares. La Liga hace un trabajo impresionante. Lo vimos el año pasado y este año decidimos meternos. Y bueno, vení a disfrutar y bueno, si se puede ser el campeón, mejor. Pero si no, nos vamos a ir contentos igual. Siempre es más fácil corregir cuando uno va ganando. ¿Hay algo más para el fin de semana que viene que vieron que estaba ahí como para hilar fino o así vienen bien? Venimos bien. Yo qué sé. Eso será trabajo del Tato, que es el que nos lleva todo adelante. Él granea ahora, después pasa los mensajitos y bueno, siempre hay cosas para mejorar. Está bueno eso. Es fútbol amateur, todos lo sabemos. Pero siempre hay cositas para mejorar. Bueno, felicitaciones por esos goles, obviamente por la victoria y suerte por la que resta del campeonato.